No, terrible, aparte ya te dicen, el teléfono de representantes para shows y eventos, se avivaron, se avivaron, se avivaron, escogedos, que eventos hacen, para salud, las presencias son pararte en el VIP, tampoco necesitas mucho papel, algo harán, no, pero si vas a una fiesta de crisis, pero el show como sería, el show como sería, no hay show, las presencias vos con que vayas, ahí te saques una fotito, no, van al VIP, hay que sacar fotos con ellas, 6333, claro, ustedes, cuando han hecho alguna, pero la gemela, los que y media vamos, pero que han hecho algo, bailaron, hemos bailado, sí, pero hay que ver los antecedentes, la gemela no se va a decir, espéte, es imposible porque, no, iba a haber un chancho que le diga, un sojero de estos que andan con el efectivo encima, chicas, nosotras te vamos, nosotras te vamos, engolosinadas con su tour mediático, las gemelas festivas, por no decirles fiesteras, cayeron en lo de Doman, para seguir ofreciendo su simpático numerito, viste eso, pero como ya estuvieron instaladas en escena la semana pasada, y su rutina consiste en hacer siempre las mismas gracias, ya es un embole, y si encima nadie le preguntara de nuevo, el asunto parece una empalagosa repetición en continuado, disculpen hoy es 8 de diciembre, la pregunta que voy a hacer no es muy católica, bueno, que difícil es hacerse cargo, expliquenos, hasta donde puedan a esta hora del día, que significa compartir el mismo, ¿usted es c***o? todo, todo, compartimos todo, ¿al mismo tiempo? todo, todo al mismo tiempo, hay un momento en que una se va, la otra se queda, todo el tiempo, voy al chino a comprar algo, y a veces se da, y a veces se da, una está cocinando, y la otra está con él, cosas así, una está cocinando, y la otra le da el postre, ¿pero hay reglas? ¿Puede una tener intimidad con el marido, y la otra ni se ve? si a veces pasa que una está cocinando, y la otra tiene intimidad con él, es maravilloso, ustedes quieren quedar embarazadas juntas, ¿y si queda una y la otra no? no hay problema, la posibilidad de que contesten de una no hay, no, tenemos el mismo ciclo, el mismo día, ¿quiere más? si, si, porque tenemos el ciclo igual, así que tenemos el mismo tiempo, el mismo día, la misma hora, el mismo, robo de acá, robo de allá, ¿pero ustedes tienen la misma cartera? si, 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 ¿cómo saben de quién es cada uno? no, no importa, porque tenemos las mismas cosas, no, 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 y atención señor director, porque algo que me sorprendió sobremanera, esto, usan las mismas carteras, claro que si, ah, bueno, pero yo me hice tiene la misma cartera, si, mirá, mirá, es la misma, es la misma, la misma, la misma, la estoy poniendo, quiero ver si tiene las mismas cosas, ¿me puedo dar cuenta? si, si, fíjate esto, increíble, hola, podríamos ser nosotros, ese es el tipo de monedero, ¿no? sí, dame un beso, creo que la única que usan es, acá, mirá, mismo, bien, a ver, acá tiene el mismo quit, también, mirá, mirá, le mezcló todo, le mezcló todo, todo, chicas, igual les prometo, mirá, claro, dos por uno, increíble, a todo esto se ve que la gomosa historia de estas holgóricas criaturas y su cachón de actitud por duplicado dejaron a Domán medio descolocado, porque no solo se dedicó a repetir el cuestionario que se les había hecho en otros programas, sino que además preguntaba lo mismo que sus propios compañeros, ¿la cama cuánto mide? no es muy grande, pero muy acogedora, sí, todo el calor, es muy grande, en la misma cama, sí, en la misma cama, extra grande, una cama grande, me imagino, no, es muy grande, pero muy acogedora, imagínate, ¿conviven ahí con esta pareja? no, no, ¿y cuándo, y cuándo, ¿viven solas ustedes dos? sí, ¿y duermen solas vosotras dos actualmente? ¿en la misma cama? sí, si, si no hay que contesten de a una no hay, pero usted por ejemplo, el señor está en su casa, ustedes viven en la de ustedes, y ustedes duermen en una cama grande, las dos, ¿en el mismo cuarto? sí, ¿cómo son? ah, 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 después van a editar, sí, bendita, atención, la lengüita, tenés la tetita, la lengüita, con editarme la lengüita, Vito Cacela necesitaría, claro, un hombre así, sí, un hombre, Vito Cacela está soltera, está soltera, sí, el mismo ropero, sí, me quiero morir, yo les pregunto, tienen las mismas amigas, no lo puedo creer, cuando estamos solas dormimos, o sea, normalmente, y cuando estamos en pareja, sí, no, cuando están en pareja chico, pero siempre va una de, yo siempre duermo en sus brazos, y ella en su espalda, escuchen, escuchen, ¿cómo forman en la cama a la hora de dormir, cómo es la formación? mira, yo en sus brazos siempre duermo, y Liliana en su espalda, sí, ¿ah, sí? hacemos cucharita, cucharita y ajos, sandwichito, mejor dicho, un sandwichito, pan, pan, y el tío de la mortadela, también es difícil bancarse una, soportar a una, pero ella hace tres veces, soportar a dos, en el momento que no está en la cama, también es difícil, ¿o no? no, no es difícil, porque dos mujeres excitan mucho más a un hombre que una sola, yo digo que dos mujeres excitan mucho más a un hombre y pueden hacer una variedad de cosas, entre un trío se hacen más cosas, no se entra mucho en la rutina y para el hombre es mucho más fácil excitarse de esa manera, ¿cómo roban? por favor, compartirían a Doman, por ejemplo, algo que me falta, no se trata, no se trata, no se trata, ahí lo tienes al pelo, tudo, sos el modelo acá, ya, a tomar, a tomar, a tomarme, que te quede ahí, soy gay, soy gay, ¿no lo quieren arredar? ¿este le gusta? ¿este le gusta? ¿quién va a los brazos? mire a tu rigo para agarrar el ojo, a ver, a ver, confía en la imagen, tenés el teléfono de la vasca, si no te lo paso, qué linda foto, Monty, vos naciste para estar con dos mujeres a la vez, ¿no? ¿qué pasa? todo bien con ustedes, chiquitas, pero o traen al monstruo que les lustra el fuselaje y arman una florida puesta en escena con música, cotillón y serpentinas, o la vamos cortando con el joucito, che, porque tanto paseo repetido por la cajaboa aburre, ¿no me piden que desfile de a una? ah, sí, ahora que logramos desfile de a una, mirá lo que son, idénticas, cinceladas, hermosas, Dios, Dios, doble, mirá lo que son, qué cuerpazo, tremenda mujer, tremenda mujer, uy, menita, uy, dame la ropa interior, que me la pongo, tengo problemas, pero, sigue la inseguridad, se roban ahora las notas, la mina, está bien, ¿qué vas a hacer? Ahora, las minas dan vuelta, si no las llama a Tinelli, siguen dando vuelta y no pinta nada, tapa de revista hombre, Playboy, la máxima, alguna de estas, se va muy en bola, y de ahí a un privado de la caja de conflicto, no, si ya tienes la nota con ella, hecha, en tres o cuatro programas, la siguiente nota, son los padres, ¿qué opinan los padres de todo esto? Ir a ver la casa, si es cierto, te duermen juntas, como es la casa, yo sigo pensando que es un infierno, chicos, puede ser la fantasía de muchos, un ratito, después que eres un amor chavito, como a ti, digamos, además, deben ser metódicas, porque, ¿qué son? ¿descendientes alemanas? Claro, sí, una te rompe la bola de 0 a 12, y la otra de 12 a 24, se organizan, se puede saber de dónde viene, y la otra de 12 a 24,